Mañana estoy en Santa Cruz y voy a pasar hasta Cochabamba y voy a llegar hasta La Paz. Queremos que esta denuncia no solamente llegue al presidente de la República, sino al mismo Papa Francisco, que formó parte de la Compañía de Jesús en el mundo. ¿Cuántas personas hubieran hecho de violación que usted hizo? Yo denuncié a los principales encubridores. En mi consideración es Marcos Recolón, Ramón Alaiz, Ignacio Suñol y otros provinciales que conocieron. Y en vez de sancionar y remover y castigar, ratificaron en el cargo. Ratificar en el cargo, ¿qué quería decir? Que podía seguir abusando impunemente de estos niños y niñas. ¿Hay algunas personas que todavía se encuentran con vida? ¿Cuántos son? Yo denuncié en el día quiénes son las personas encubridoras. ¿Cuántos serían? ¿Y están en Santa Cruz o en los distintos departamentos? La Compañía de Jesús dará el conocimiento de dónde está. Sin embargo, también quiero aprovechar este momento para expresar que la Compañía de Jesús en España diga si uno de sus abusadores, el padre Francesc Pérez, más conocido como Chesco, sigue vivo y si está en España. Porque la Compañía de Jesús se desiste a dar esta información. Pues él es perseguido penalmente en el país a raíz de las denuncias que se presentaron. Ahora, señor Pedro, si bien es cierto, usted está aportando la investigación. ¿Usted no teme por su vida con estas revelaciones que hace? Tengo revelaciones muy duras que decir y hacer. Sin embargo, el miedo invade mi persona. Pero quiero manifestar que el miedo esta vez no me va a paralizar. Ya no tengo miedo como antes, un miedo paralizante y estremecedor. Más bien, siento el apoyo de la población para que se esclarezcan y se vayan procesando a todas estas personas que no una vez, ni un año, sino años, años y décadas han encubierto estos delitos. ¿Usted se viene de Paraguay, dejó a la familia, dejó todo para poder aportar en esta investigación? Solo tengo esta mochila y esta maleta. No tengo nada más. Ya estoy aquí sin saber qué va a pasar con mi vida. Sin embargo, ya veré dónde voy a trabajar, dónde voy a sustentarme, pero no voy a callarme. ¿Pediría a raigo para estas personas de cuita que estarían vinculadas tal vez a un abuso sexual? ¿A que están vivas? Ya pedí en su momento, mediante la prensa, ojalá que la justicia sea expedita y se dé curso. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántas personas serían las vivas? Yo no voy a enunciar el número porque supera los que yo enuncié públicamente. ¿Cuántos son? Le explico nuevamente, eso será declarado ante la justicia, ante el fiscal, de manera específica y a la población de manera general, pero no se limita. Don Pedro, en una parte de la entrevista, el ex jesuita Pedro Lima, quien sin duda alguna será un testigo importante. Gracias.